Enhorabuena Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias, contento. Corres en casa, estás en tu tierra, salió Israel. ¿Le habéis hecho una estrategia bastante interesante? La verdad es que siempre apostando con un corredor por delante, y luego ya en el puerto y ahí igual ya lo cogí, entonces ya me llegué a atacar y conocí al final, porque precisamente el campeonato gallego fue aquí, y ya muy controlado, ya llegué bien. Justito con dos segundos lo justo para mantener. Pero es que es suficiente, además, pero sé que hay una entrada en el puente, en la zona desempedrada, y el grupo atrás es muy difícil de... Si, no quise arriesgar mucho también, a lo mejor llegaba a coger 4 o 5 o 6 segundos, que no merecía la pena, a lo mejor por una caída. Preferiendo apostar y entrar ya. Pues nada. Pues enhorabuena, a disfrutarlo y mañana, bueno, ya a controlar. Mañana ya es distinto, ¿no? Vale, muchas gracias a ver el equipo que tiene fuerte y... Muy bien. Enhorabuena, eh. Venga, saludos. El premio a la vencedora de la gincana femenina, que voy a confirmar si es esta... ... ... ...